Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues seguimos hablando de un código de avería por cada vídeo y en esta ocasión pues vamos a hablar de la caldera Chafotó Eurocontents Delta Bueno, ¿de qué código vamos a hablar? Vamos a hablar del código E11 ¿Qué puede estar sucediendo? Bueno, pues que el sensor de flujo de calefacción nos está fallando está abierto Entonces, bueno, probablemente pues habría que sustituirlo Es el sensor de flujo, el código E11 Recordar siempre que los códigos de las calderas o de avería son orientativos y lo que estamos diciendo siempre más o menos nos hacen ver cuál es el problema que podemos tener en la caldera ¿Vale? Bueno, pues como hemos dicho el E11 en la Chafotó Eurocontents Delta tiene que ver con el sensor de flujo ¿Vale? Bueno, un saludo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!